Francisco N., exoficial calificador ejecutado el pasado jueves en la Comandancia Norte, tenía ocho años en el cargo y no contaba con la base porque su trabajo no era de riesgo. Así lo informó el encargado de despacho de Oficialía Mayor, Abraham Rodríguez López, al indicar que la mayoría de empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen cargo por honorarios, pues sus puestos no se consideran de riesgo. Señaló que con el oficial calificador finado eran once los que elaboran en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales cinco están por honorarios y seis con base. Me gustaría hacerles el comentario de que la figura de oficial calificador, ya de acuerdo a reglamento ya no son juez, es oficial calificador. De hecho su función es simplemente calificar sanciones administrativas y que vienen inmersas en lo que es el reglamento del bando y buen gobierno. Entonces realmente ellos no son catalogados como operativos. Oiga, entonces ese trabajo no está considerado de riesgo? De riesgo no, como tal no, porque de alguna forma cuando llega alguna persona detenida por situaciones fuera que no sean administrativas, él está fuera de ese proceso. Él está a la espera de que llegue la instancia adecuada para poder hacer ellos el procedimiento. Abraham Rodríguez confirmó que tras su muerte es el Banco Santander quien pague a la familia un seguro de vida por 50 mil pesos y dé el apoyo funerario, ya que el municipio solo dará el finiquito correspondiente. Ellos tienen, bueno, él a lo que tiene ahorita derecho, pues de alguna forma es un seguro que nos brinda lo que es el Banco Santander por tener la nómina con ellos de 50 mil pesos. Y lógicamente por parte, hay también un apoyo para gastos funerarios por parte del banco como tal, para ellos es directamente al cónyuge y a los hijos. ¿El municipio no brinda algún apoyo? El municipio, bueno, pues nosotros les damos en su momento el finiquito que le corresponda a la persona. Informó que los operativos que cuentan con base tienen derecho a un seguro de vida, si es muerte natural de 200 mil pesos y si es por violencia de 400 mil pesos. Añadió que Francisco N. recibió un pago mensual de 12 mil pesos, mientras que los oficiales calificadores con base perciben 17 mil pesos mensuales.